No, 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 mani No, 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 no Yeah, yeah Quisiera llamarte y decirte que regrese Que vende y me bese Pasando por tu casa para verte a veces Y note que no me pertenece Personas como tú no vas pa'l cielo Usted cayó y solo tiró el anzuelo Tienes que mentir pa' que quiera esconderlo Te fue más fácil mentir Me siento solo ya que no estás aquí No pensaste cómo me iba a sentir Ya que amo me disparo yo ni la entendí Te fue más fácil mentir Me siento solo ya que no estás aquí Contigo no lucho ya yo me rendí Corazón por eso nunca te entendí Mucha plata pero no estás aquí En los carnavales con otro MVP Bien borracha a ti te dieron Hay quien no perdona su loquita pretty Sé que a ti te gusta tu negrito Daity tú te pones perra mami Toda D.O.T. Y eres mujer mami te lo digo el ki Tú me estás fallando y yo que te invertí Corazón de otro Aquí tú me tienes con el corazón roto Soy un presidente y ni me diste el voto De montarte en la moto con el panty roto No, no, no A alguien tú le estás cuidando el sentimiento Borracha siempre habla lo que tiene adentro Si esto no funcionó y mi amor lo siento La idea del inicio era venir más adentro Personas como tú no vamos por el cielo Usted cayó y solo tira los suelos Tiene que mentir pa' que quiera esconderlo Te fue más fácil mentir Me siento solo ya que no estás aquí No pensaste cómo me iba a sentir La que amo me disparo yo ni la entendí Te fue más fácil mentir Me siento solo ya que no estás aquí Contigo no lucho ya yo me rendí Corazón por eso nunca te entendí Chamaquita tu mamá sabe lo que tú andas Ella quiere tú si la de Yolanda Está pidiendo a sus negritos de Wakanda Tú eres bien rebelde a ti nadie te manda Lo de nosotros fue mágico como Cosmo y Wanda Cuéntame los secretos que llevan tu falda Que yo soy tu loco tu primera vez Cómo se mordille yo la enamoré Baby te enamoré Esos ojos yo los quiero ver Mami mira así como me mira Esa manera que tú tienes lindo es convencer Toda la noche te lo quiero hacer Aunque me falles te lo quiero hacer Te convertí en maniáticos excesivos Que se entere que esa noche ya apagó el hotel Con su tarjeta ya apagó el hotel Es que tú crees en mí mami no fija Tú estás bien buena te pasas de linda Es que estás blanquita coja como Belinda Aunque tú no te hagas así igual se chinga En la cama yo le dices uno linda Tengo gritando en español un par de gringas Desde que te espero tú estás más linda Ay ne Y mami tú eres mi favorito deseo Si esa noche Yo estoy perreando en la disco deseo Y te voy a dar un consejo Ya estás juliendo con manes feos Estamos activos Otra M papi El Kayden ¿Qué dice Felito? Vamos a dedicarle a toda esta bandida a besitos Yo hice el Bomber El mejor productor de Panamá El Dexter El Kayden Pelota Me tomo el trío Ey, ey No, no No, no, no 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 No, no